VATASHI RASHIKU ANATA RASHIKU MUGENDAI ZUKI NO KANADA MEZASITE Muy buenas a todos chicos chiquikas, que tal, como estais? Espero que estais bastante bien y vamos a aumentar un nuevo anime temporal, pero en este caso Stringhouse, que esto es la combinación perfecta de idols con deportes, la verdad, deportes EXTREMOS de X de EXTREMA Y lo siento, no es nada más Así que pues nada, la verdad, me estaba gustando la verdad la temática de cómo ha mezclado idols con deportes, ya lo digo, me ha gustado Y nada, la verdad, vamos a procesarte a los personajes bastante bien El opening y el ending, la verdad, muy relaxing El ending, por cierto, me recuerda muy, muy KANADA YECTO GIRLS solo que sin imágenes de excitación, pero bueno, básicamente eso O sea, este anime literalmente no va en coña, os lo digo en serio Me recuerda KANADA YECTO GIRLS, pero en versión sin excitación No va en coña, eh En fin Nuestra protagonista Hiyori-chan Antigua EXIDOL, comillas Porque literalmente no nos... No, no triunfó, pero bueno, es comillas EXIDOL Pero bueno, Hiyori-Hayama 1.56, cumpleaños el 15 de mayo Sangre AB, uniforme es el número 5 Y vamos a ver qué nos dicen, la verdad A ver, ¿y qué es todo eso? La composición de canciones Aunque era una cantautora Que hizo su debut profesional en la escuela secundaria Decía desafiar a Extreme Hearts Después de que se cancelara el contacto con su agencia Tiene la creencia de que quiere Enviar energía y sonrisas A quienes ven las actividades de RISE Junto con los amigos que conoce Cuando tiene una personalidad amable y gentil Tiene una fuerte pasión por el canto y la música Y su propio sueño Aunque es una principiante de los deportes Se esfuerza todos los días y tiene algo para brillar Sobre la capacidad para correr Y la capacidad de salto Realmente, corre un huevo y salta un huevo No va en coña Eh, imagino que sea la voz, ¿no? Chivo... bueno, ok A ver... Básicamente ha sido lo que ha sido lo que he leído Pero... Más o menos resumido por Hiyori Más o menos Por así decirlo, vale una forma de decirlo Ok La número 10 de RISE Lo que diría Saki-chan La fanática de Hiyori Realmente Saki Kodaka 1951 El cumpleaños es el 23 de Agosto O sea, nada Sangre B Deportes que le dice el fútbol Uniforme número 10 Ok ¿Qué noticias de Saki-chan? Según el segundo año de preparatoria De secundaria, perdón La clave de ataque con el AS del equipo RISE Cuando estaba en la escuela primaria Pertenecía a uno de los mejores equipos de fútbol de Japón E hizo un uso de su experiencia Y habilidad de tigre en otras competiciones Para acumular el puntaje del equipo Con su increíble poder del avance y sentido de puntuación Original... Ay, perdón Originalmente Era una gran fanática de las canciones hechas por La gran doctora Hiyori Hayama Y Hiyori... Y... Y bueno, esa fue la razón por la que se unió RISE Medio a la fuerza El objetivo de llegar a un lugar donde las canciones de Hiyori Senpai Les suenen en el mundo La pasión a ganar el torneo Aunque es una principiante en las actividades de artes y técnicas Parece recordarlo muy rápido La furbolista, ¿vale? Por si nos queda claro Es la furbolista, Saki-chan Hayama Genome 20.3 4.4 Haya.'" ¡1.5 5.1 Kodaka Saki No quiero ganar la estaba más profunda Pero es un poco más Llega en todo momento Por eso Haya y Tivo Repito, si tengo que hacer todo esto, los avances así Bueno, me refiero a todos los avances Sino todos los personajes así Voy a tardar, la de Dios A ver, la número 7 de Rise Que por ahora esta forma Por la mitad del equipo es robot Y la más pos humanas Sumika-chan, Sumika Mae Hara 1.61, cumpleaños 27 de noviembre Tipo sangre cero Tipo de deporte favorito, el béisbol Uniforme, el número 7 Ok, que nos dice Segundo grado de escuela secundaria Está mal puesto, la verdad Porque actualmente creo que tiene más Entrenadora Y torre de mando del equipo Rise Existe la costumbre de llamar a los amigos cercanos De la misma generación por su apodo Y Hiyori se llama Hiyori Originalmente Era una lanzadora que pertenece al equipo De participación de torneos nacionales De la Little Senior League Demuestra su habilidad en la clase Ash No solo en el béisbol Sino también en las competencias Que involucra al lanzamiento Tiene una personalidad relajada Y confía increíblemente en sí misma Y también es la generadora Del ánimo de equipos Del equipo, perdón Aunque era una principiante De actividades de artes escénicas Está trabajando activamente en ella Porque le gusta el calaboc Y no le cuesta hablar en público Claro, todos estos están participando Saki y Sumika Porque no saben nada del mundo Del espectáculo de las idos Ni nada En cambio Hiyori sí Porque no sabe Hiyori los deportes Pero bueno Que eso, disfrutarlo Ahora va a ver Sumika Hayama芸能 O este, ¿verdad? O este, ¿verdad? O este, ¿verdad? Ay, en fin Siguiente Me voy a poner todo de golpe Bueno, vale, ok Se va a quedar una robada al final Está bien Yukino Yo eso también no ha salido, ¿vale? Yukino de Chibana Unas 66 Vale Yo todavía no ha salido Os lo digo, ¿eh? No ha salido aún Segundo grado de la escuela secundaria La hija es Okken Dodoyo Es Kiltoshibana No pertenece a su ciudad de Croscolas Trabajando duro en el dojo de su casa Ok A ver qué nos dicen Ya está Tampoco ha dicho, ¿no? O sea, lo ha dicho lo mismo O sea, la traducción mía Básicamente, pero en japonés A ver, repito Se van a unir Todavía no están en el equipo Pero se van a unir Lise Kojinata Milano 50 Cumpleaños 9 de septiembre Perdón, 14 de septiembre Eh, Dipasangra 0 Ok, ¿qué nos dicen? Nos dicen Dos grado de secundaria Una calabada de vídeos Que publica el sitio web Como un pasatiempo He subido un vídeo De mi propia demostración De karate Mi joven es el ver deporte Por supuesto Es Inherz también Estaba mirando este año Y estamos prestando atención Al equipo de Rise Ok Ok Siguiente No, no No, no No pone nada Ok Parece una producer Literalmente No me coña La robotsita O al menos Las robots Todo el pack de robots No me coña Play Robot Y Chinia Sun Sen Es verdad Que tienen sus nombres Cada uno No me acordaba Es verdad Un robot Manuel Si saben practicar deportes Cuando quieres practicar deportes Pero no hay suficientes personas O no hay un mercado Alquiler Como compañía de práctica Los servicios de alquiler Son particularmente importantes En el campo De los hiperdeportes Es Inherz donde participa El equipo de música La cantidad De Cantidad de Miembros Del equipo Puede ser insuficiente Para cantidad De competidores Y en ese caso Se puede designar A un jugador robot La capacidad de pensar Y hablar No es muy alta Y las habilidades deportivas También están reguladas Por el reglamento Del torneo Por lo que no es alta En absoluto Pero los nuevos jugadores De RISE Practican con sus compañeros Y acumulan habilidades Y cooperación Ya que es un aprendizaje Tipo Crece poco a poco Con el equipo Con identificación individual Hiyori Le da cada robo Un apodo Y los nombres De los jugadores En el torneo Se registran En función de ese apodo Número 1 I-Chan I-Chi Número 2 Nyan-Chan Nya Número 3 Este San-Chan Espérate ¿Cómo voy a traducción aquí? Nyan-Chan Ban-Bansan-Chan Número 3 Shin-Chan Si Ok I-Chi-Nya San-C Bien ritmo La verdad En fin Pues eso Los robositos Las robositas May-B La otra Las rivales Que van a ver aquí La verdad Link-Doll Me encanta Link-Doll Técnicamente me recordó A Idol Master Esto Pero bueno Link-Doll Bueno a ver Primero vamos en orden May-B Que esto se ha aparecido En que recordar En el partido de Hiyori En el último de ¿De qué era? De baloncesto Creo que era He tratado de escuchar las voces La Vale Hasuki Sakurai De primer año Ojito Hay una diferente Primero de la universidad Bueno vale Convertida en idol De Hiperdeportes Número 1 En Kanagawa El equipo ganó El torneo X-Hers de Kanagawa El año pasado Líder y centro De May-B Una persona talentosa Que ha estado activa En Hiperdeportes Desde que era una niña Ok Ok Siguiente No voy así Me voy a dar Adiós Tomo-chan Convertida en número 8 Que no le había dicho Número 4 Es Tomo- 21 Hostia Esta es alta Demasiada alta A ver Se obliga a capitana Del equipo De May-B Con el cerebro Y la torna de mando Del equipo La observación tranquila Y el juicio rápido El temperamento De ella Que le une amigos Con una lengua afilada Tiene una relación Con Hasuki Y es la mayor comprensión De Hasuki Comprensión de Hasuki Connichiwa Miyashiro Tomo Des May-B No subreader De Sporz De Team Capten Des Extreme Hearts Están En 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 Verdad Dice May-B Como tal vez ¿Sabes? May-B No dice May-B O sea Como Si suena como Abeja May-B No sé Que puede decirlo Debería Abeja O algo así Si no suena como May-B Como quizás Como quizás Hostia No me da cuenta Buena Buena referencia Yuriko Yuriko Suemune 1.38 Hostia Que baja O sea La mierda Que baja De Medina 1.71 A 1.38 Que diferencia Una de las primeras Miembros de May-B Eh 1.38 Una Sede Ante tercera En secundaria Que al menos Se confunda Con su Anteprimaria Normal Tiene tanto Una lengua Venosa Que no se adapta A la apariencia Con la calma Para el rey Entonces Esta A Nata No Agar Suemune Yuriko Des Maybe No Kawaii Tan Tanto Iron Wa Yeru Sin Chau Hikukuk Ok, siguiente miembro de Maybe, de quizás. Chihiro, qué buen nombre, Chihiro Honda, mezcla de mí y Honda, 1,54, vale, a mí me parece que es la universidad esta, uy, no soy mal, a otra, 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 una de las siguientes llegada con una persona de serie que se espera que juegue un papel activo como el segundo as del equipo, ok. Meidie, de mi nuevo, es Honda Chihiro. Yo soy un gran abogado, así que no me parece que no me empieguen. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. ahora mismo en fin, pues esos son los personajes, hay un montón la verdad, no voy a mentiros, hay un montón pero bueno, vamos así a la introducción que es cortita así que, al principio es cortita y nada, a ver qué nos dice, vamos a los avances, que por cierto antes de que continúen, no han sido imágenes ahí está el avance vídeo, no están las imágenes pero bueno, ahora sí las comentamos, ahora no lo traduces, no, hijo de me cago en tus muertos, ahora es que no lo vas a traducir, ¿no? no, no, sí a ver introducción, un poco más sobre el futuro que sobre el presente, los ciberdeportes va a jugar haciendo uso completo de elementos de apoyo y equipo externo, una competencia de pasatiempos que es popular entre personas de todas las edades, de niños hasta adultos un cantante de segunda ya no tiene no tuvo nada que hacer con tres ciberdeportes la historia comienza a moverse a raíz de un incidente que le ocurrió a Hiyori está bastante bien me gustó, me captó desde el principio la historia me cautivó desde el principio desde que empezó desde que empezó me cautivó ya el anime así que bueno, vamos a hacer resúmenes de todos los capítulos antes de hacer de ver el avance del capítulo número 4 y lo que se especula lo que va a suceder en este capítulo número 4 así que vamos a darle a ver Dios me agaranta el primer capítulo básicamente resume lo que tenemos se nos presenta a Hiyori nos cuenta que es una cantante compositora que nos canta ahí de que se ha debutado pero ha habido problemas con la agencia como no vende más discos ni tal pues ni le contratan trabajo ni nada pues lo que ha decidido la agencia es rescindir su contrato y pues nada a lo cual pues vemos que que Saki se lo ven siempre con Saki le toca un poco las canciones no le toca otra cosa más no le toca otra cosa más no le toca ir mal y nada la verdad le cuenta la verdad y todo y pues nada aquí lo que decía Saki es para hacer los deportes lo cual Saki se niega rotundamente se acaban se paran entre comillas se acaba llegando a Hachimitsu iba a decir ya uff me salta el nombre no me salta el nombre me salta el nombre aún me salta el nombre aún me salta el nombre va a estar muy difícil va a estar difícil pero me salta el nombre sumika vale a lo cual aparece sumika diciendo que es amiga de la infancia de Saki le sacan un año por cierto porque está mal dicho lo que decía y pues nada empieza a entrenar con sumika en los deportes lo cual sumika pues parecía un poquito interesada un poco en plan de bueno a ver a cuánto dura ella sabes en plan de solamente perder el interés rápido y lo dejará y ya está pero no se da cuenta de que Hyori no se rinde ella se está subiendo más y más en lo cual sumika le está cogiendo más interés y pues nada empieza a practicar más en serio y nada Saki sigue espiándola a escondidas las meninas se acaban perdonando y poco más la verdad y empieza a clasificar bien por cierto en el capítulo en el capítulo número 2 vemos que están los robots que han pedido y tal está el partido de fútbol en el cual todos estos días es el capítulo 1 por cierto en el capítulo 1 y bueno al final acaban ganando todo el partido lo acaban ganando después vemos que también hay partidos de voleibol acaban ganando y todo y lo malo perdón y pocas cosas más la verdad acaban triunfando acaban aspirando y van mejorando el nivel van practicando todo deportes todo esto ¿para qué? para que obviamente aspiren a ser aspiren a cantar en el escenario a subir al escenario a cantar lo cual nos cuentan de que antes de que termine el programa de fútbol de que solo Sumi Kaisaki no tenía intención de cantar ni nada por eso Hiyori le dijo que no quería su ayuda porque no quería comprometerlas aunque obviamente nos dicen que si van a ser String Hearts los puertos extremos te van a promocionar como cantante como idol en lo cual eso que yo dije le venía bien pero claro al final se meten Sumi Kaisaki y al final dicen que son como aspirantes a idols que todavía están empezando pero que van a aspirar como unas pretendiendas y pues nada al final llegan a la última ronda de baloncesto y pues se ponen las cosas muy serias la cara dice al equipo y tal piensan que Hiyori es una inútil y tal pero no nada de eso la verdad que yo he listo Got y nada acaban atacando acaban ganando el partido de sobra casi el rebote del partido pero bueno poco más que decir les toca el escenario las vemos a a se me va a olvidar el nombre no vos te lo juro no Sumika tío este juego se me olvida bueno en el caso vemos a Sumika y a y a y a Saki la vemos ahí nerviosa la verdad super tranquila al final acaban actuando hacen una actuación genial perfecta muy buena y nada empiezan a votar que al principio decían tal y tal quién va a ganar quién va a tener votos votaron uno creo recordar a a Rice pero bueno al final un montón de gente votó a Rice la verdad y les gustaba la actuación que lo hicieron bastante bien y poco cosa más la verdad ahí se les pensaba bien la canción de Link de Link Idol y very nice la verdad y bueno cosa más que decir la verdad ese fue el capítulo y bastante nice canción de verdad animación y canciones buenísimas buenísimas en fin aquí hay unos blogs que a ver no es tan importante que lo yo para historia pero bueno nos cuentan que se actualizan cada día en la cual pues aquí nos cuentan que el equipo baloncesto aquí que es lo que dan y tal que lo ganan a Smile Power eeeh aquí nos cuentan y luego qué tal cómo fue la actuación en vivo me encanta el modo chivo como lo hacen por cierto Rise of the Dream fue la canción la primera presentación de Rice bastante nice y poca cosa más la verdad aquí se la información de ellas comentaron como si fuera un mini blog y ya está está bastante bien la verdad me gustó esa parte como lo hicieron así que nada vamos a ver avance y esto terminamos por hoy así que dale disfrutarlo misterios del mundo a quien conocerán nunca lo sabremos como es cierto es que el ending me iba a decir justo el ending de animación de cómo lo hacen al estilo aquí el arte como lo hicieron me ha gustado bastante la verdad me gustó bastante como lo hicieron me puso perraco lo cierto me gustó bastante me gustó bastante pero bueno ahora sí pues nada básicamente es que te lo digo en serio me encanta el modo chivo como lo hacen me encanta bastante como hacen el modo chivo aquí le queda genial le queda genial pero bueno vamos aquí a Hiyari y a Sumika Sumika la más cagada y ahora es la más animada flipada bueno pues básicamente empiezan hablando Saki en la que el nervioso estaba y tal mi corazón lo tía mucho pero estuvo muy divertido Sumika me dice claro cabrón ahora está sonriendo después está tocada bueno vamos a ir a Hiyori que dice que se alega que lo hayan pasado bien y tal que obviamente recordemos que mientras Saki y Sumika le ayudaban a Hiyori a practicar los deportes y en todo a su par Hiyori las ayudaba a ellas al canto y al baile que lo cual lo hizo bastante bien la verdad en el próximo episodio dice Sumika y conoceremos a alguien New Mamba que vamos a ir Hiyori espérenlo con canalizos de aquí pues nada ahora viene hasta el capítulo número 4 de Swim Hearts que ya lo digo me gusta ya lo he dicho las mecánicas idols me gusta bastante y por si ya lo sabéis las mecánicas idols me han encantado y si lo metes con deportes mejor todavía bueno esta es la votación de 181 a 9 eso es 9 les pego una hostia para que digan likes pero bueno estuvo bastante bien la canción nada más que decir a ver que no está el capítulo número 4 mañana sábado así que nada más nos vemos hasta la próxima chau chau ¡Suscríbete al canal!